Música La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para que sirven las guerras, tengo un boquete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperándote con la sonora dinamita Música La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías, no, no Si tengo un corte en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Música 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 Música